Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. El bienestar de todos es nuestra empresa. Lo que amo. Todo lo que amo, el tiempo lo destruye. Los pequeños guiños, los antiguos nombres, los sellados labios, los tropeles de infancia, los besos, los murmullos, los de odio y el deseo, la persistencia del deseo. Todo lo que amo, el tiempo lo destruye. No deja gota, partícula de partícula de átomo. Es tanta la miseria de lo triste. Carajo, tanta miseria. Aún con ello, no odio al tiempo. Es natural. Los días se marchitan, se vive, se respira, se olvida. Luego, se muere. No hay rencores. Todo lo que amo, el tiempo lo destruye. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de La Palabra Compartida. Una producción con Dejez Media Televisión, la revista Delirio y la revista Literaria Taller Igi Tour. Ulises, bienvenido. ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí contigo, Fernando, y es un placer estar en este programa. Qué poema. Ulises tiene una amplia trayectoria, nos tardaríamos todo el programa a leer Tu Semblanza. Poeta, narrador, dramaturgo, escribe guión cinematográfico, vidiasta, libros de cuentos, de poesía, cuatro, novelas, cinco, creo. Has recibido varios premios, te han publicado en varias partes de Latinoamérica, en Europa. Recientemente, a finales del año pasado ganaste un premio de cuento de la Fundación Gabriel García Márquez. Cuéntanos un poco cómo te llegó esa noticia. Pues sí, la noticia fue extraña. Realmente estaba, no entendía yo que había ganado. Estaba yo, precisamente en Bellas Artes, viendo un evento de Agustín Monreal, si no mal recuerdo. Estaban haciendo un homenaje y me llegó el mensaje, pero nunca me dijeron, lo felicitamos, ha sido usted el ganador de este premio. Simplemente me llegó una notificación de los resultados del concurso. Como había dos categorías, que era la principal y la que yo gané, y otra que era como para escritores colombianos, yo no entendía qué había ganado. No me quedaba claro. Entonces, tuve que preguntar, ¿gané en primer lugar o cómo está esto? Y ya, efectivamente me confirmaron que sí, que había ganado el cuento, entre dos mil cuentos prácticamente, entre 35 países. Y para mí fue muy extraño. No entendía la dimensión de este premio. Salí de ahí, caminé por la Alameda, me fui a tomar un café y seguía sin entender exactamente qué estaba pasando. ¿Con qué cuento ganaste? Es un cuento que se llama El año del cerdo, que tiene que ver con la soledad, con la soledad de una chica oficinista. Y bueno, con ese cuento fue él. Qué maravilla. ¿Cómo te hiciste escritor? Yo pienso que desde pequeño me gustaba urdir historias. Tenía mis juguetes, con mis juguetes estaban de moda las guerras de las galaxias y estas historias. Y yo me fabricaba mis propias historias. Creo que ahora que estuve viendo una película de George Lucas, me di cuenta de que entendía cuál era el mecanismo con el cual él construía sus historias. Escenas bajas, escenas altas. Aunque yo no había tomado ninguna clase de teoría, por supuesto, al respecto de esta teoría aristotélica acerca de cómo se construye, cómo se escribe un guión o una obra de teatro. Me parece que yo entendía perfectamente cómo sucedían las cosas, que no siempre ganaban los buenos, los malos tenían sus momentos de triunfo. Y entonces, un poco como la vida, se iban dando victorias o derrotas y a partir de ahí era más emocionante cuando los héroes rescataban lo perdido. O sea, que el tema de la ficción fue algo que tú supiste desde el inicio percibir. Sí, además estaba leyendo un poco de Cortázar y él decía, es que yo nunca entendí cuál era la diferencia entre la ficción y la realidad. Hasta la fecha, yo creo que cuando hablamos de realidad, no deja de ser nuestra realidad. O sea, siempre el ser humano siempre está imaginando lo que es, realmente se construye un propio mundo, un mundo virtual, como se diría en estos cánones medievales. Virtual en el sentido de que no existe nada, nada existe porque existe solamente dentro de nuestra mente. Por supuesto que cuando lo compartimos colectivamente, podemos generar un mundo en el cual todos estamos de acuerdo, o casi todos estamos de acuerdo. También eso es interesante verlo. Pero en general todos tenemos como, incluso una ficción de nosotros. Tenemos nuestra propia historia, nuestra propia novela y nuestra narrativa acerca de nosotros mismos. Y creo que para mí desde pequeño fue complicado distinguir qué tanto de lo que yo veía era real y qué tanto era parte inventada por mí, donde yo era mi propio protagonista. Sí, es bien esto que estás explicando, señalando. Tiene un principio clave, el principio de verisimilitud que siempre ha sido relevante. Ahorita nos estás hablando un poco del proceso en la narrativa. ¿Qué dificultades tienes tú cuando pasas de un género a otro? Por ejemplo, a la poesía. Pues no sé, es que yo empecé escribiendo narrativa, después escribí poesía. No sentía que me costara trabajo porque creo que soy una persona que, al menos en papel, puede expresar perfectamente lo que siente. Fuera del papel me cuesta a veces trabajo. No sentí esa dificultad. Donde ya empecé a notar, como todo, creo que también en la narrativa dificultades, era la hora de empezar a pulirlo de mejor manera técnica. Yo escribí por lo menos 100 poemas que recuerdo, primerizos, que tuve que tirar todos. No quedó de eso nada, afortunadamente. Y todavía tenía mis dudas acerca de si conservar alguno de esos poemas. Pero, pues por fortuna, entró en mí la cordura y no sobrevive nada de eso. Después de ahí viene una segunda etapa donde empecé a escribir poemas, creo que ya con más conciencia poética. ¿Y hay algún género en el que te sientas más cómodo? Siempre me pregunto eso, si soy narrador o poeta, novelista o cuentista. Yo pienso que eso lo decide la gente. Hay personas que me han dicho, oye, eres mejor cuentista que poeta. O hay gente que me dice, eres mejor poeta, dedícate solo a la poesía. No sé qué pensar. No me han felicitado tanto como novelista, pero las novelas han tenido bastante éxito. La ira del sapo, que es una novela para jóvenes, ha tenido muchísimo éxito entre jóvenes. Y ese lugar existe, que me han dicho que es como una especie de videojuego, porque es metatextual. Y también ha tenido bastante buena aceptación. Entonces yo no, francamente no, yo me considero como un, digamos, como un hombre que le gusta andar por el camino, al estilo de Walt Whitman o de un poco los beat o este asunto de andar como un trovador que andas por ahí, por los pueblos. O sea, a mí siempre me hubiera gustado andar como visitando un pueblo y después irte a otro y después cambiar de país, ser errante. Y creo que esa errancia le he asumido, si no lo he podido asumir en mi vida físicamente, a veces sí, pero no tanto. Creo que la asumo en los libros. En los libros me gusta siempre andar vagando por diferentes países, puertos y posibilidades. Y además de que tu obra está bien distribuida en ferias del libro, en universidades, en las librerías de las universidades, en las escuelas, así de escuelas. ¿Cómo reciben los jóvenes? Porque regularmente cuando vas a los públicos escolares son jóvenes, ¿no? ¿Cómo reciben tu obra? Hasta ahora la verdad es que me han recibido maravillosamente. Sobre todo con la novela de La ira del sapo, que es una novela para jóvenes, me asombraba que me preguntaban acerca de los personajes como si estuvieran vivos. ¿Por qué este personaje tomó esta decisión y no otra? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué tal persona engañó a otra persona? Era un poco incómodo porque por un momento era también como si te estuvieran contando de personajes de telenovelas. Pero creo que al final es el sentido del drama. Creo que de eso se trata un poco el drama, que interese al público y entonces se generen cuestionamientos. Y eso fue lo que a mí me pareció más asombroso, que me llegaran a preguntar como si los personajes fueran de carne y hueso. Yo no esperaba ese impacto, la verdad. O sea, a nivel humano, que la gente se involucrara tanto con los personajes. Y hablando de libros, Ulises, ahora no tuyos, sino de los que has leído, ¿cuál ha sido el libro que haya marcado un antes y un después en tu vida? Creo que hay varios. Mis gustos han variado y sobre todo ahora que me gusta literatura más complicada. Pero si hablamos ahora, sobre todo para jóvenes, para jóvenes que se van iniciando la lectura, a mí hubo tres escritores que me marcaron profundamente, que fueron James Joyce, cuando leí el Ulises, sobre todo, fue una revelación para mí. El otro fue William Faulkner, con sus novelas, que eran muy recomendadas por Gabriel García Márquez y otros autores, por Vargas Llosa también. Y el otro es Franz Kafka, con la metamorfosis. Bueno, y desde niño podría agregar a Edgar Allan Poe, que yo empecé leyendo, creo que con el mejor maestro para empezar a leer cuentos, que era Edgar Allan Poe, incluso poesía también, ¿por qué no? Y de ahí, bueno, mis gustos se han diversificado. Ahora he aprendido también que es importante citar mujeres, que yo no las citaba tanto. Y ahora, cuando crecí, bueno, se incorporan otros escritores que son fundamentales para mí, como Jorge Luis Borges, me parece fundamental, el propio Julio Cortázar. Y en calidad de mujer es Clarice Lispector y Virginia Woolf, me parecen que son los escritores. Y casi todos narradores, bueno, salvo Edgar Allan Poe, que es poeta, Borges, que también es poeta, Cortázar, que tiene algunos poemas, bueno, varios, pero la mayoría son narradores. Es verdad, sí, no lo había pensado de esa forma, pero sí, sí es verdad. Sí, como poetas, bueno, como poetas sí me han marcado definitivamente Guidobro, cuando leí Altasor, fue también algo impactante. Walt Whitman, con el canto a mí mismo. Y bueno, me gustaba, antes me gustaba Neruda, algunas cosas de Neruda que eran muy interesantes. Y como poetas mujeres, bueno, está Alejandra Pizarni, creo que es ella una de las más interesantes. Rosario Castellanos, también como poeta y como narradora. Y bueno, son los que me vienen a la mente en este momento. ¿Y hay algunas temporadas en donde solamente escribas narrativa o solamente escribas poesía? Generalmente escribo de las dos cosas. Lo que más me pasa es que hay unas temporadas en que no escribo nada. Me sucede que de repente, no sé, no me bloqueo, más bien como que me tomo mis descansos. Espero que me llegue el impulso. Me preocupa que entre más envejezco, ese impulso es cada vez menos fuerte. Me cuesta más trabajo retomarlo, pero ocurre, ¿no? Tengo que estar bien físicamente, sentirme bien de salud y con ánimo, con energía. Y este año que pasó fue un poco difícil para mí por cuestiones de salud. Entonces creo que tal vez de ahí viene esa apatía un poco a escribir. Pero generalmente trabajo dos o tres libros al mismo tiempo. Trabajo un poco de narrativa y después lo dejo y empiezo con poesía, a revisar, sobre todo a revisar los poemas. ¿Nos pueden leer otro poema? Sí, claro. Se llama 1976. El terremoto de 1985, el terremoto del 2017, el terremoto que vendrá. La epidemia del VIH, la epidemia de influenza, la crisis económica de 1994, la crisis económica del 2016, el levantamiento zapatista, el otro levantamiento zapatista, el arribo de los Bush, los muchos Trump, la guerra en Medio Oriente, la siguiente en Medio Oriente, la más reciente guerra en Medio Oriente, Bagdad demolido, el mundo del Islam en pedazos, Buda estallando de vergüenza, la vergüenza estallando en Buda, los decapitados en Internet, los decapitados en Colombia, los decapitados en México, los decapitados en el mundo, la caída del muro de Berlín, la caída del mercado inmobiliario, la caída de las torres gemelas, los primeros feminicidios, el horror, los siguientes, los eternos feminicidios, los días, los eventos, los horrores, los días, los eventos, los horrores, los días, los eventos, los horrores, y yo aquí aburrido en el mismo piso, pensando que durante mi vida no ha sucedido algo importante. La poesía de pronto sirve para eso, no solamente es el lirismo, la intimidad. Recuerdo un poema de Friedrich Holderlin, donde él cuestiona en el poema, ¿para qué poesía en tiempos de penurias? Y Heidegger después desarrolla en el siglo XX esa pregunta a partir del poema de Holderlin. ¿Tú cómo responderías esa pregunta? ¿Para qué la poesía en estos tiempos? Bueno, yo creo que la poesía en estos tiempos y en todos los tiempos es, más que para responder, para tener certezas, es para formular preguntas. Y creo que el poeta siempre está comprometido con el mundo que vive, y en el mundo en que se vive hay preguntas, preguntas que abarcan desde lo universal, lo microscópico, lo macroscópico, y por supuesto también lo social. Eso es algo que no se puede separar. Entonces, sí pienso que un escritor no está obligado a adecuarse, y menos por moda, a un tema, pero que si tiene esa verdadera preocupación, y generalmente la tiene porque vive en un ambiente sociocultural, en un campo sociocultural, pues se va a preocupar por ciertas cosas que están pasando en el país. De una manera o de otra asume una postura en el mundo, y bueno, incluso no asumir una postura política aparentemente, también es asumir una postura en el mundo, no digo que esté bien o mal. Entonces, pienso que la poesía ayuda mucho a sensibilizar, por ejemplo, si se leen este tipo de poemas, se comparten con un público de jóvenes, es visibilizar un poco lo que está pasando, y que llegue de una manera artística, no panfletaria, sino que la gente se sienta conmovida por toda esta sensación, de no tanto de aleccionar, sino de compartir estas sensaciones, estos sentimientos de que de pronto podamos recuperar un país, para bien de todos, un país que no es libre de violencia, como lo tuvimos hace mucho tiempo. Creo que la poesía puede ayudar a estos cuestionamientos, y a generar muy desde el planteamiento existencialista de Jean-Paul Sartre, la poesía sería eso, decía Albert Camus, mi temporalidad me hace libre, creo que la literatura y la poesía nos ayudan también a hacernos libres, por lo menos de manera interior. Sí, que es una de las cosas básicas del arte en general. Continuando con los libros, ¿qué autor te falta por leer? Buena pregunta, bueno, me falta por leer la premio Nobel del año pasado, acabo de comprar un libro que se llama Sobre los huesos de los muertos, que me han dicho que es buenísimo, y yo creo que debe serlo, estaba leyendo a George Pérez, pero creo que no he leído suficiente de él, creo que me gustaría leer un poco más de él, y pues creo que es, no sé si hay algo más que me gustaría leer, que tenga pendiente, bueno, por ahí de Ernesto Sábato, de Héroes y de Tumbas, ese libro no lo he leído, sí leído a Sábato, pero ese libro no, y pues no sé, creo que es por ahora lo que realmente me interesa. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? ¿Qué estás escribiendo? Actualmente estoy hecho un caos, tengo demasiados proyectos, demasiado entusiasmo, yo creo que por eso me he frenado, estoy escribiendo al mismo tiempo, empiezo todo, pero lo estoy dejando a medias, lo que nunca me había pasado, por lo menos tengo seis novelas, siete novelas, creo que estoy, que van a formar parte de una trilogía, que le llamo la trilogía del barrio, que tiene que ver con la vida barrial en México, que es lo que pasa en la era del sapo, otra novela que tiene que ver con la cultura chaca, que lo digo con todo respeto, no me parece nada, me parece un asunto bien interesante, cómo funciona la cultura, de lo que se ha denominado chaca, de una forma u otra, es toda una cultura, es todo un concepto de muchas cosas, que tampoco como escritores estamos para decidir, si está bien o mal, pero que existe, y que realmente funciona de una forma, y me interesa un poco este movimiento de la vida en el barrio, hay otra novela que se va a llamar Historia de Patinetas, que tiene que ver con la relación de amistad de dos adolescentes, que ahora justamente acabo de ver una serie en un canal, no voy a decir el nombre de la serie tampoco, pero que está muy interesante, porque tiene que ver con dos jóvenes, que se escapan de su casa, y dije esto es un poco lo que yo estoy buscando, estas historias de jóvenes, creo que en México se han escrito pocas historias de jóvenes, realmente interesantes, tal vez se haya hecho más cine, por ejemplo, si uno ve películas como Güeros, se me ocurre, o algunas otras que he visto por ahí, Te Prometo Anarquía, que es la única película donde yo he visto la cultura de las patinetas, que es todo su mundo también, y Guzmán Zan lo hizo en Paranoi Park, en Estados Unidos, pero en México casi no hay este asunto de los personajes de las patinetas, lo vemos tal vez en series televisivas muy malas, donde se tratan estos temas, pero no se tratan realmente como son, creo yo, y bueno, y después viene otra trilogía que tiene que ver, que creo ya se está volviendo tetralogía, con la memoria, el primer asunto es sobre, y literatura, es sobre un plagio, que hay un asunto de un poeta viejo, un poeta joven, una mujer, pero hay giros en la historia, el segundo tiene que ver con este mismo personaje, que se llama Jorge Julio Crono Sazar, como homenaje a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, y al mismo tiempo, y este personaje va a resolver diferentes misterios, desde un libro misterioso, un personaje misterioso que asesina gente, y también con un chip que se le instala a un hombre, donde puede conocer todo, absolutamente todo, como tener una enciclopedia instalada en un chip, y bueno, y otro personaje que se comunica con los muertos, y a este detective se le es dado resolver todos estos misterios. Estas novelas las estoy escribiendo, al mismo tiempo estoy escribiendo otra de un niño, que descubre que la verdadera madurez, no es cuando tenemos nuestros primeros contactos, escarceos íntimos o sensuales con otra persona, sino que para él es la conciencia de la muerte, cuando él cobra conciencia de que un día se va a morir, entra en un estado de paranoia, porque se da cuenta de que no va a estar aquí siempre, y eso lo hace madurar en cierta forma, pero al mismo tiempo le hace tener muchas pesadillas. Esa novela ya la empecé, pero la dejé ahí un poco arrumbada, porque hay alimentos que todavía no me dan para cerrarla como yo quiero, sé en que acaba, pero hay cosas que no quiero que se parezca mucho a En busca del tiempo perdido, o a las batallas en el desierto, por ejemplo, entonces tengo que dar algunos giros. Y en cuestión de cuentos, estoy escribiendo un libro que se va a llamar el libro de los libritos, que consta de varias historias, entre ellas unas recetas de literatura que estuve ahí subiendo a Facebook, otras historias tristes, ahí mismo viene el cuento que ganó el concurso de Gabriel García Márquez, dentro de un librito que se va a llamar Historias Tristes y otras historias. Y bueno, El regreso del eterno navegante, que es un libro que ya había escrito, que es un navegante que viaja por lugares imposibles, viene la segunda parte, que ya estoy pensando, ya pensé varias historias, entonces tengo que sentarme nada más a escribirlas. Un libro de poesía, que se llama Este es otro tonto libro de amor, en defensa del amor, porque por más que uno le dé vueltas, es complicado no hablar de él, y además es un tema que siempre se está renovando, que siempre va a ser criticado, porque siempre se corre el riesgo de caer en lo cursi, y sin embargo no se puede dejar de lado. Y bueno, y otro poemario que quiero escribir, que no sé todavía bien cómo, que se llama El reino de Oruk, y que tiene que ver, ese sería sumamente difícil, porque tiene que ver con un asunto del conocimiento, cómo plantearnos un mundo a partir de donde las cosas funcionan de otra forma, epistemológica, ontológica, filosóficamente, creo que ese sí sería muy complicado, porque, pues sí, con gente especializada, pues tendría muchas críticas, porque podría resultar un poco inocente, pero bueno, en fin, y pues ya, bueno, mucho por delante. Y guiones, y dos guiones de cine también, de terror que estoy escribiendo, es muchísimo, demasiado. Por delante, una o dos reencarnaciones más. Sí. Cuando concluyes un libro, y dices, ya está listo, más allá de que se publique, o se vaya, cuántos tiempo tarde en publicarse, ¿qué haces tú cuando ya ese libro está concluido? Pues primero celebro, me voy a, yo solo me compro, no sé, o si puedo ir con alguien, voy a comer, a un buen restaurante, o por lo menos tomarme una cervecita, o algo, ¿no? Porque sé, sé el trabajo que ha costado. Además, los libros son, son engañosos, porque llegan momentos en que tú piensas que ya lo terminaste, y cuando lo estás mandando para, para que lo publiquen y todo, encuentras todavía detalles que tienes que corregir. Pero de entrada, pues lo celebras, ¿no? Dices ya, puedo dar por concluido este libro. Y es para mí un momento muy, muy feliz, porque al mismo tiempo, yo disfruto mucho escribir, pero al mismo tiempo siento a veces que es como si tuviera una responsabilidad por cada libro. Entonces, cada libro que voy dejando es una responsabilidad que menos para, 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 para mí, ¿no? Y tengo el sueño alguna vez, siempre lo he pensado, que como siempre he mirado a Arthur, Arthur Rimbaud, con la, el, esta idea de escribir poesía y un día dejarla, ¿no? Pienso que yo también, en cuanto acabe de escribir estos proyectos que, que comento, no pienso emburcarme en ninguno más, porque como dices, creo que ni, no sé si me va a dar la vida diez años más para acabar todo esto. Este, y retirarme un rato de la literatura, mejor dedicarme a leer o, o no sé, ¿no? o simplemente pues ver cómo funcionan los libros ya en ventas y, y todo eso. Eres arquitecto además, y estás vinculando el mundo de la arquitectura con los imaginarios literarios. ¿Cómo es esa investigación? Pues es una investigación que ha resultado muy interesante. La idea es ver qué es lo que han pensado los escritores y las escritoras acerca de la Ciudad de México. En mi maestría abordé la colonia Roma, que es una colonia muy, muy literaria por muchos aspectos, tanto de escritores que han hablado sobre ella, como de escritores que han habitado en ella. Y la Ciudad de México, bueno, no se diga, también está sumamente habitada por escritores, y además sumamente retratada por escritores y por escritoras. Entonces, yo estoy fascinado, porque además, ahora que la idea era irse, me iba a ir a Granada a hacer una estancia, que ya no se va a poder ahora por el momento, es muy interesante, porque también he estado encontrando textos maravillosos sobre Federico García Lorca, por ejemplo, que era granadino, y cómo surge, por ejemplo, la Casa de Bernarda de Alba, en donde ocurre este evento de la Casa de Bernarda de Alba. Y entonces, es bien interesante, porque vamos viendo todas estas huellas, todos los signos, todas las señales, incluso símbolos, que la ciudad se van quedando, como este león que está ahí, la cabeza de león que está ahí sobre Madero, por Motolinia, en esquina con Motolinia, que marcaba el nivel que alcanzó una inundación, que hubo en la Ciudad de México alguna vez, se llegó a inundar hasta ese nivel, que si uno lo ve, queda sorprendido hasta donde llegaba el agua, y fue una época que la Ciudad de México estuvo inundada por meses, si no es que por años, muy al estilo de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, cuando llueve durante tres años. Y todas esas señales, a mí me interesan mucho, las vamos encontrando en los libros, y descubrimos que esta ciudad es como un ente, está vivo, o está viva, no sé si es hombre o una mujer, y que tiene una serie de señales y símbolos arquitectónicos, y también en códigos sociales, que son la encarnación de nosotros mismos. Entonces, eso lo descubro, bueno, a partir de la investigación, y también a partir de lo que los escritores dicen, que son grandes retratistas de lo que ocurre en las ciudades, empezando, por ejemplo, con el hombre de la multitud, Edgar Allan Poe, y con el esplén de París, de Charles Baudelaire, y de ahí, el mismo Dostoyevsky, una serie de temas que son bien interesantes, porque a los escritores les interesa la modernidad, y la ciudad es en gran parte la modernidad. Sí, bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, tú como cuando estás leyendo una obra en general, sea de un autor ya de tiempo, algún contemporaneo tuyo, amigo tuyo, ¿cuáles son los criterios que usas para calificar una obra literaria, de buena o de mala? Bueno, sí hay criterios, primero creo que en cuestión de narrativa, que tenga una prosa Akin, una prosa que se disfrute en cierta forma incluso, en cuestión de poesía, pues creo que el ritmo es muy importante, uno puede darse cuenta del trabajo del ritmo, que no haya cacofonías, o sea, repeticiones de palabras que se escuchen mal, juntas o muy cerca, las rimas, por supuesto que no sean demasiado evidentes, y creo que sobre todo también lo conceptual, qué es lo que se dice de fondo, o sea, acabo de leer un cuento, que no voy a decir cuál, que ganó un concurso, pero, bueno, no voy a decir de qué va, por lo acabo de leer, y acaba de ganar un concurso, y yo decía, bueno, esto es un poco infantil, el argumento es bastante infantil, ¿a qué llamamos cuento? eso también sería interesante ver, a veces se confunde el cuento infantil, o el cuento, que sí, ha sido el cuento popular con el cuento contemporáneo, entonces creo, creo que así lo puedo leer, con elementos de análisis, pero lo más curioso, es que les decía yo, he tenido muchas discusiones en Facebook, ¿cuándo es un buen cuento? ¿cuándo es un buen poema? y yo le comentaba a ciertas personas, ¿tú tomas café? sí, ¿te gusta el buen café? sí, ¿te gusta el vino? sí, ¿sabes más o menos, o has probado varios vinos? sí, ¿tú sabes cuando estás probando un buen vino? ¿o sabes cuando estás tomando un buen café? de la misma manera, yo pienso que, supongo que como escritores, desarrollamos ya un, un, un sexto sentido, digamos, donde inmediatamente reconocemos, cuando estamos viendo algo, algo bien hecho, ¿no? me pasa incluso con películas, que de inmediato dices, esto tiene una buena iluminación, una buena dirección, una buena actuación, se ve, creo que tiene que ver, sobre todo, con la intención, y el concepto, que hay de fondo, ¿no? porque a veces puede ser una película, en el caso de las películas, de bajo presupuesto, pero uno nota la profundidad, de, de lo que quiere alcanzar el autor, y lo mismo pasa con la poesía, puede haber, en esta poesía coloquial, que es muy sencilla de lenguaje, pero, pero que de fondo puede ser, sumamente profunda. sí, para concluir, Ulises, ¿nos puedes leer un poema? ah, pues sí, ¿o tienes algún relato corto, un micro relato, una minificción? sí, podría leer, ya leemos poesía, ahora podría ser, un cuento, un cuento que me gusta leer, que no está tan serio, ahora ando muy serio, acerca de un perro, acerca de un perro, que pudiera gustarles, este cuento, se llama, Peticiones Inesperadas, se ha revelado, se ha revelado mi perro, hace semanas, y su entrega, de sus peticiones, se queja, de que no lo atiendo, como antes, de que las labores, de oficina, y mis frustradas, conquistas amorosas, lo tienen, en el olvido, tal vez tenga razón, asegura, con el seño fruncido, que merece, un dueño mejor, con quien experimente, empatía, me muestra, con insistencia, un tomo titulado, Los derechos de las mascotas, no sé, de dónde lo ha sacado, la primera vez, me dejó, con la boca abierta, debo reconocerlo, su oratoria, era impecable, luego, me ha acostumbrado, a sus peroratas, interminables, sosegadas, racionales, ha llegado, a límites, no seológicos, y epistemológicos, impensables, se pregunta, por el ser, de cualquier perro, y cuestiona, incluso, el concepto, de aquello, que llamamos perro, está insoportable, ya no quiere, que le acaricie el lomo, que lo llame a silbidos, que le sirva, croquetas, un aparato, para masajes, un celular, una buena rachera, eso es lo que me ha pedido, esas son sus exigencias, amenaza, con sindicalizarse, comenzó, con sutilezas absurdas, pero comprensibles, ahora, se ha apoderado, de la casa, y de mis fuerzas, se pasa el día, viendo el televisor, mientras calza, mis pantuflas, yo me desvivo, por atenderlo, le llevo comida, le acerco un libro, una cerveza, no puedo explicar, por qué lo hago, supongo, que los años, que lo tuve, en el descuido, me han despertado, cierto remordimiento, las razones, no importan, explicar, o psicoanalizar, nuestra relación, qué más da, el problema, es serio, ahora, duermo en el sillón, él duerme en la recámara, el automóvil, que le he comprado, me tiene hundido, en deudas, si continúo, faltando al trabajo, van a despedirme, y por si fuera poco, las croquetas, que me sirve, en estos días, saben horrible, no sé dónde, las ha comprado, yo nunca, le traje croquetas, de mala calidad, una posición, donde se intercambia, totalmente, las vidas, sí, sí, y de hecho, la verdad, bueno, mi intención, era muy humildemente, y muy ingenuamente, hablar de esta dialéctica, del amo y el esclavo, de pronto, como se invierte, en los propeles, sí, y totalmente, Ulises, muchas gracias, por venir, siempre es lindo, platicar contigo, conversar, escucharte, tus poemas, tus cuentos, y queridos televidentes, muchas gracias, por mirarnos, este es un programa, titulado, la palabra compartida, una producción, de Dejez, Media Televisión, en conjunto, con la revista, Delirio, y la revista, literaria, Taller y Itur, yo soy Fernando Salazar, hasta la próxima. dejez, 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 dejez,